El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realiza entrevistas virtuales a capacitadoras y capacitadores asistentes electorales que tienen como principal tarea notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada para que participe en la integración de las mesas directivas de casilla. El consejero electoral Norberto Sánchez Briones explicó que son 471 CAE los que obtuvieron una calificación aprobatoria en los exámenes de reclutamiento. Los CAE serán evaluados en temas electorales y las actividades que tienen previstas desarrollar antes, durante y después de la jornada electoral. El consejero del examen se resguardó por parte de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, se sellaron los paquetes. El día que nos llegó la respuesta nosotros hicimos una validación de la misma y aparte de que se califican los exámenes, se verifican cada uno de ellos para que la calificación sea la correcta. Los CAE también tienen la función de ayudar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como la preparación e integración de los documentos y materiales electorales. Cabe señalar que la jornada de entrevistas virtuales inició el pasado 15 de abril y concluye el 21 del mismo mes. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.